¿Has oído hablar alguna vez de la agricultura regenerativa? No es solo un término elegante, es una revolución en la forma en que cultivamos alimentos y es la clave para desbloquear todo el potencial de nuestros olivares aquí en Almería. Piensa en un suelo sano, lleno de vida, que actúe como una esponja para el agua de lluvia y potencie el sabor y la calidad de nuestras aceitunas. De eso se trata la agricultura regenerativa. Y adivina qué. No solo es bueno para el medio ambiente, sino también para nuestro bolsillo. Al reducir nuestra dependencia de fertilizantes y pesticidas químicos, ahorramos dinero y creamos un futuro más sostenible para nuestras ganas. Entonces, la próxima vez que tomes una botella de aceite de oliva, recuerda que los mejores se elaboran con amor, cuidado y un poco de magia regenerativa. Es el ingrediente secreto para una calidad de primer nivel y todo comienza aquí en Almería. ¡Gracias!